Te quiero dar la bienvenida a Cecilia Soto, feminista, excandidata presidencial e integrante del Frente Cívico Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Yoli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Me parece muy rica la oportunidad para poner algunas luces sobre algunas sombras y que podamos reflexionar de manera conjunta. Parece que México va a enfrentar una elección presidencial con dos mujeres, hasta ahora aspirantes claras a ser las candidatas de la oposición y, por supuesto, del oficialismo. ¿En qué condiciones están realmente llegando estas dos mujeres? ¿Con qué rumbo? Porque tienen visiones y apuestas diferentes. Y sobre todo, si realmente van a estar tomando decisiones en la mesa más allá de los partidos que las postulan. Bueno, no parece. Vamos a llegar. Es decir, ya es seguro que tendremos a las dos principales candidaturas en manos de dos mujeres. A mí me parece un momento muy importante. Cuando yo fui candidata en 1994, fui candidata porque el PT había perdido el registro o no había logrado obtener el registro en el 91. Y para el 94 necesitaba algo exótico, algo que le permitiera romper la barrera del interés de la prensa por un partido pequeño. Entonces, tomar una decisión, pues como dije yo, exótica, rara. Y por eso fui candidata a la presidencia. Entonces, fíjate la diferencia de ese momento a este momento en donde es natural que haya dos mujeres candidatas a la presidencia. Yo estoy muy, muy contenta, pese a que no soy mujerista. No me parece que toda candidatura de mujer es superior a la de un hombre. En este caso yo creo que son dos candidatas sólidas. Tú sabes bien que yo, como integrante del Frente Cívico, yo estoy a favor de Xochitl, pero creo que son dos candidaturas sólidas. Eso me da mucho gusto y creo que van a cambiar las percepciones de hombres y mujeres en el país y va a inspirar a muchas niñas. Es interesante también que las dos son mujeres que se dedican a temas de ciencia y ingeniería. Creo que eso también va a inspirar a muchas carreras en ingeniería y en ciencias por parte de niñas y adolescentes. Así que veo muchas cosas positivas. Es una campaña que creo que va a ser muy polarizante, muy difícil, muy difícil porque el presidente de la república, que es, digamos, quien hizo la candidatura de Claudia Sheinbaum, está absolutamente decidido a que gane su candidata. No recuerdo alguna ocasión, ni en Tabasco, ni en ninguna otra parte, en donde el actual presidente haya reconocido alguna derrota. Entonces me preocupa, me preocupa esto, creo que va a ser una campaña muy dura y yo estoy confiada en que la ciudadanía sabrá escoger. Es un reto para ambas, domar a una bestia como Morena, con tantas visiones de izquierda, con algunos más radicales que otros, o bien domar al PRI, PAN y PRD, ¿no? Semejante reto para cualquiera de las dos, aunque tú bien ya señalabas que son dos mujeres con una trayectoria sólida. Sí, las dos son trayectoria, una trayectoria sólida, creo que la de Xochitl es una candidatura, una trayectoria mucho más independiente que la de Claudia. Es una mujer que se ha hecho sola, contra viento y marea, contra la tradición de su, digamos, de Hidalgo, de la parte más rural de Hidalgo. En fin, creo que es una mujer que se ha hecho sola, no es así el caso de Claudia, no me refiero a su carrera profesional, pero su carrera política ha sido hecha por López Obrador y ha sido hecha contradiciendo su tradición como científica. Es decir, ella tiene el récord de haber sido la secretaria de Medio Ambiente que más cemento ha echado en la Ciudad de México, con el segundo piso, que es una obra que ya está súper comprobado, fomenta más uso del automóvil. Y es una candidata que hizo mutis, no declaró una sola palabra, cuando 32 científicos o administradores de la ciencia fueron amenazados de ser encarcelados en el penal de máxima seguridad, acusados de crimen organizado. Entonces, no dijo una sola palabra, y tampoco dijo una sola palabra con los ataques oeses y brutales en contra de la ministra Norma Piña. Entonces, yo sí veo dos trayectorias muy diferentes. Una trayectoria de una mujer independiente que ha sabido lograr un cambio impresionante en la tradición de los dos partidos más grandes, el PRI y el PAN, que por primera vez en su historia van a tener una candidata que no es de sus militantes. Y por otra parte, vamos, es decir, déjame suavizar mis declaraciones sobre Claudia. Yo creo que es un misterio, Claudia. No sabemos bien qué piensa, ni qué es, ni qué va a ofrecer, porque para garantizar la candidatura de Morena, pues ha aceptado todo ese tipo de aceptación y de no decir nada a cuestiones atroces que ha hecho el presidente López Obrador. Entonces, a lo mejor piensa diferente, a lo mejor quiere diferenciarse, no va a poder diferenciarse mucho porque necesita el voto de las personas que quieren al presidente. Entonces, yo creo que es un misterio, ojalá que sea un misterio positivo. Un misterio, pero claro, es que tu duda no solamente es genuina, auténtica, se repite para muchas personas y realmente está utilizando el empuje que le puede dar el presidente en esta precampaña, por decirlo de alguna manera, precisamente para llegar a la presidencia y una vez ya en el poder tomar sus decisiones, o si efectivamente puede ser quien va a ser manejada a continuación por López Obrador, más allá de cuando termina su presidencia. Sí, es un misterio, no sabemos, ¿no? Porque, digamos, el ejemplo que se usa es que, digamos, en las candidaturas del PRI tradicionales, igual el precandidato y el candidato se plegaba al presidente y luego, cuando tomaba posesión, se revelaba el verdadero presidente. Pero en esos casos, el aparato de poder del PRI, de las centrales obreras, de la central campesina, de la CNOP, pasaban al nuevo presidente. No ese es el caso del fenómeno de Morena. Es decir, la columna vertebral quien unifica a Morena es el presidente de la República, es el actual presidente. Yo no creo que bastón de mando sí o bastón de mando no realmente ese poder pase a clave. Vamos a ver, no es un misterio. Perdón, mi perra también quiere opinar. Me parece muy bien, ella también tiene un lugar en esta mesa. Por si fuera poco, Claudia y Xochitl van a enfrentar a un ejército mexicano con más poder que nunca. Escuchando algunos de los analistas políticos más importantes, decían y ponían sobre tela de juicio si las Fuerzas Armadas se van a someter a una mujer o es un ángulo que no deberían de perder de vista ambas y tener el control sobre las Fuerzas Armadas. A ver, también es un misterio, la verdad también es un misterio. Es decir, las Fuerzas Armadas ya tienen pues mucho más de lo que alguna vez soñaron en tener desde el punto de vista de, sobre todo, de fuentes de dinero y fuentes de poder. Entonces, yo creo que esto también les da mucha libertad para estar con cualquiera de las dos con la que gane. Aunque es verdad, digamos que las cúpulas, tanto del Ejército como de la Marina, están pues completamente sometidas al presidente, la verdad es que hay una traición muy larga de institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y a través de una serie de mensajes, columnas, personas que reflejan su punto de vista, han hecho saber pues que no hay un punto de vista único en el Ejército y que cada vez que algún ejército, no el mexicano, algún ejército en el mundo ha tomado partido, les ha ido muy mal. Entonces, yo tengo la esperanza de que esa institucionalidad se pueda recuperar. Entonces, como te digo, ¿qué más? Ya tienen más de 200 funciones que no les deberían corresponder, ya tienen aduanas de donde van a sacar mucho dinero, ya tienen puertos donde van a sacar mucho dinero, ya tienen el Tren Maya, ya tienen Beto, muchísimas cosas más. Entonces, eso también les da libertad, les da libertad de, bueno, ya tenemos esto, no tenemos por qué seguir sometidos a este u otro esquema. Ahora, van a enfrentar retos de seguridad con picots, picots y récords de violencia, retos en materia económica. ¿Cómo vislumbras a cada una de ellas? ¿Y cuál sería precisamente esa urgencia, esa ruta crítica con la que deben de atender ambos temas? Bueno, has tocado uno de los temas más delicados y para el cual yo creo que no tenemos una respuesta definitiva. Lo que está muy claro es que la elección del 21, el crimen organizado tomó partido, tomó partido especialmente en los estados de la costa del Pacífico, de Baja California, Michoacán. Hay muchísimos testigos, muchos testimonios de la participación del crimen organizado a favor de Morena. Lo mismo en algunas regiones importantes del Estado de México, particularmente Valle de Bravo, lo mismo en Tamaulipas y en otras regiones. Es decir, hay dos momentos muy graves. Uno, el momento de la elección, ¿qué va a pasar? Si va a volver a repetirse ese padrón. Déjame decirte que este fenómeno de la alineación del crimen organizado y de otros factores de poder en México en el 21, creo que se explica por la idea que había en ese entonces de que el triunfo de Morena en el 24 era inevitable. Y entonces una serie de factores de poder se alinean, se alinean con esa creencia de que, incluyendo el narcotráfico, el crimen organizado, de que esa va a ser la realidad. Entonces más vale que yo me alinee y usufructe esa alianza. Yo creo que eso cambió radicalmente con el surgimiento del Frente Amplio por México y la candidatura de Xochitl Garves. Yo creo que hay, como se dice, hay tiro, va a haber una competencia genuina, una competencia muy, muy dura. Y que entonces una serie de factores de poder, incluyendo el ejército, incluyendo el crimen organizado, incluyendo empresarios, van a tomar las cosas con una mayor distancia. Entonces ese es el tema electoral. Ahora, el otro tema es una vez que ganes la presidencia cualquiera de las dos, hay un problema muy, 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 muy serio y es que regiones cada vez más amplias del país están tomadas por el crimen organizado y que ya no puedes recurrir a como, digamos, como receta mágica al tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Que en algún tiempo, bueno, yo lo he pensado y muchos otros lo han pensado. Porque el problema es que es el tema del crimen organizado o delito organizado es que es una serie de actividades, ¿no? Extorsión, extorsión, tráfico de drogas, secuestro, secuestro de inmigrantes, es decir, robos bancarios, es ya una especie de hidra, una especie de hidra en donde tú cortas una cabeza y sale otra. Entonces yo creo que se va a requerir ahí de una convocatoria nacional, una convocatoria que pueda unir a los mexicanos en contra de ese proceso, que pueda convocar a las mejores mentes, que recuerde cuáles han sido las lecciones de casos exitosos, por ejemplo, el caso de Tampico, el caso de Ciudad Juárez en un momento dado, ¿qué factores hicieron posible que esas ciudades fueran liberadas del crimen organizado? Y una de las lecciones claras es que ha sido la unidad, no la desunión que proclama el presidente, sino la unidad, la participación de la sociedad civil, la participación de los académicos, además, digamos, de las fuerzas especializadas, y fortalecer a las policías estatales y municipales. Yo sí creo que ese tema deberíamos despolitizarlo, es un tema que nos lleva, digamos, nos amenaza con perder al país, y que es un tema que merece que todos pongamos lo mejor para sacarlo adelante. Te voy a tomar la palabra para invitarte para el próximo martes, porque efectivamente tocas un tema medular el día de la elección, y por supuesto, que debe de haber certeza en la jornada, en los resultados, una transición democrática, si hay alternancia o no, que haya una transición democrática y gobernabilidad, que es lo que nos importa a todos los mexicanos. No quiero perder la oportunidad para preguntarte de esta decisión que anuncia hoy particularmente Ferromex, respecto a detener la operación de trenes en 60 rutas, precisamente por la ola migrante. Un fenómeno a nivel global, pero que particularmente en este gobierno ha sido una marca. Joely, me haces una pregunta para cual no tengo una respuesta. Cuando vi las imágenes, se me partió el corazón. Es una tragedia lo que está sucediendo. Si no puedes negarle a esta gente de Venezuela, que está huyendo de una situación insoportable, no puedes negarle que salgan de ahí y que aspiren a cruzar a Estados Unidos o a estarse un tiempo aquí en México, huyendo de una situación gravísima de violación de derechos humanos, de hambruna, de falta de insumos para comer, para trabajar, electricidad, etc. Ahora, hay que hacerlo de una manera ordenada. Hay que hacerlo de una manera ordenada. Y eso se complica además por, como tú sabes, Joely, la coincidencia con las elecciones de los Estados Unidos, en donde el tema migrante es un tema muy duro, en donde los republicanos le dan duro a los demócratas, los demócratas se endurecen para no parecer que ceden. Es una situación muy complicada. La decisión de Ferromex, yo la entiendo. Si ellos continuaban con las corridas, iba a continuar esta cantidad de gente que arriesga salud, etc. En fin, es muy, muy grave y es una muestra palpable del fracaso del modelo que se ha estado siguiendo. Cecilia Soto, feminista, excandidata presidencial e integrante del Frente Cívico Nacional. Gracias por estar con nosotros para la auditoría de Meganotijas. Muy buena noche. Gracias, Joely, y gracias por las preguntas tan inteligentes. Nos vemos la próxima. Y vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.